Yeah, yeah, mami, somos tres gentes, déjalo entrar. Andamos con tres y cuatro mujeres que estamos desacatados de todo. Yeah. Los ojos rojos y rojos. Seven, six. Let's go. Los ojos rojos como Balaguer, Balaguer. De la rebate yo no puedo ver, no puedo ver. Déjame tocarte a ver si eres mujer, que si me arrebala te lo voy a meter. Que loca. Los ojos rojos como Balaguer, que la rebate yo no puedo ver. Déjame tocarte a ver si eres mujer, que si me arrebala te lo voy a meter. Hasta el amanecer. Que tú dices si prendeme un bate, y tú encueraste a lo que sube el arrebate. Tú eres una niña mala, no te hace coro porque tú eres un guaremate. Que vive hablando, hablando dentro de fete, que tiene la prenda, que tiene el billete. Pero si tú frenas por un 8-7, pa'l pecho 10 y pa' la cara 7. Los ojos rojos como Balaguer, de la rebate yo no puedo ver. Déjame tocarte a ver si eres mujer, que si me arrebala te lo voy a meter. Que loca. Está bacano, no quieras tú desarmarlo. Ubica el flow, date cuenta en lo que estamos. Llena con tu mujer, pero te la quitamos. Te ponemos a que nos mire, mientras te la matamos. Que loca con el maíz, se está comiendo en todo grano. Se siente heavy, no quiero sacarlo. Tú lo ves, se pasa de plomo. Lo llenamos, lo desaparecemos. Y que él no haya podido superar satisfactoriamente. Los ojos rojos como Balaguer, de la rebate yo no puedo ver. Déjame tocarte a ver si eres mujer, que si me arrebala te lo voy a meter. Que loca, los ojos rojos como Balaguer, de la rebate yo no puedo ver. Déjame tocarte a ver si eres mujer, que si me arrebala te lo voy a meter. Hasta el amanecer, eh, primeramente. Yo soy la guapera, la Legacy Studio. Que loca, dale la Luma Kenzo. Fiera, Pedro Estilo. Joel, el patrón. Que lo que? Elías Soriano. Kobe en WC. Briandine, el flaco. Arielito. Harold, que lo que? Está bien ahí. Yeah. Que lo que? Los ojos rojos como Balaguer. Te hea. Te hea. Gracias por ver el video.